hola estoy aquí capítulo 2 de la gran aventura otro de los streamers que va a estar con nosotros en esto es melo usito saluda melo o saluda capítulo 2 de la gran aventura del conan exiles estamos con melo es muy de noche no verá muy lagueado me da unos saltos el servidor que flipas voy a dejar lo que no necesito ahora mismo y ahora sí me oí no estoy de poner arriba no necesito no necesito no necesito basura me lo he comido soy gilipollas no necesito no necesito esto no vale para nada de comida aquí haciéndose a melo por si tiene usa que toma cuando venga y bugadísimo aquí tío no me deja salir es la hoguera la que no me deja salir no sé lo que no me deja salir voy a salir del server tengo que reiniciar tíos no no sé qué le pasa mierda del server bueno mientras melo viene hacia aquí yo voy a seguir voy a hacer voy a seguir cogiendo recursos piedra y madera y madera bueno voy a lo que decía voy a buscar madera y piedra como un animal mientras melo viene camino al norte si necesitas algo melo me lo dices eh estemos en otra punta del mapa no lo estoy lo estoy mientras voy moviéndome voy voy cogiendo todo y dejando en cola para construir ya como ya más o menos sé cómo va lo que no tengo es la puta cantimplora no aparece en donde nacido la cantimplora es ordre tienes que buscar ordre y se hace con cinco pieles y creo de cordel mata a un jabalí y mata a un bicho pequeñito y con el pico se la extraes mira por ejemplo os voy a enseñar cómo se extrae piel vale vamos a coger la espadita ahí tenemos un amigo vamos a coger piel y vamos a hacer unos filetitos de jabalí a ver si no me joden porque son dos y parece que no pero como estamos todavía con niveles bajitos un segundo aquí tenéis lo que son las tablas de atributos vale tenéis fuerza, agilidad, vitalidad, precisión, coraje, carga, supervivencia lo que recomiendo yo al principio subirse sobre todo carga, supervivencia y fuerza claro da uno se sube lo que le parece ¿por qué carga? porque vais a tener que construir y necesitáis llevar mucha carga supervivencia ¿por qué? porque os va a permitir comer crudo y fuerza ¿por qué? porque si os viene alguien le partéis la boca ¿qué voy a subir yo? 15 puntos tengo los voy a subir super muy bien crudo y palpitante no tienes que cocinar la carne cruda para evitar el envenenamiento por comida entonces ya puedo comer lo que me ha salgado a los huevos que no me voy a poner malo aunque me coma carne putrefacta estaré vivo y coleando ahí divinoso ese sí que hay que tener nivel para darle caña como veis en fuerza no le he subido al final porque me interesa más la supervivencia ahora mismo que el combate combate en principio esperamos vivir tranquilos mientras no venga ningún otro jugador a complicarnos la existencia picar piedra cortar madera hace también que subas de nivel si os fijáis arriba hay tres barras una de color blanco o amarillo pálido una roja y una naranja o amarillo color color raro la de arriba del todo es el progreso que tengo ahora mismo de nivel vale estoy en nivel 15 y esa es la barrita de progreso para el nivel 16 la de abajo la roja es mi vida vale se me ha morido un lol y de abajo es la estamina o resistencia que gastas normalmente cuando corres peleas he encontrado un cofre aquí escondido debajo de una piedra no puedo abrirlo seguramente seguramente que tienes cerca un npc tocho que al matarlo te da una llave con la que puedes abrir ese cofre pues sería el que me acaba de perseguir ese grande de colores parece una cabalgata del orgullo voy a dejar la madera vale y la piedra eh ya me viene uno da por culo ¿dónde estás? es brutal eh el ciclip ha sido brutal vamos a dejar comida hecha para el bueno de enero cuando venga porque vendrá cansadito los caminos al norte encima se lo están matando ha muerto ay pero dejadle comidita hecha tiene que alimentarse yo como gachas pues ahora vamos a dejar esto aquí ya eh voy a coger parte por no decir todo voy a coger todo esto y en vez de dejar aquí el carbón voy a dejar esta maderita que para para hacer comida es suficiente y este carbón que tiene mucho poder calórico lo voy a poner aquí en el hornito para hacer la el hierro vale es el siguiente con uno con dos de siderita uno de hierro si gilipollas lo cogió todo si nos va a llevar meses eh pero así en un ratito así por las tardes después de guarzone tal yo creo que podemos conseguirlo siendo cuatro personas trabajando en ello sin resistencia pues nada me voy a resistir un poquito fumando algo aquí what the fucking hell is this it's enemy base enemy base ¿vamos una base enemiga aquí o qué es esto? ¿de quién es esto? hay la estamina hay la estamina estamos en horario pvp ¿eso qué significa? que si me encuentro el tiempo aquí me lo puedo cargar y seguramente que esté aquí dentro gilipollas se han puesto ventanas ¿no ves? no hagáis esto yo ahora vengo aquí con un arco y una flecha que me voy a hacer ahora mismo y me lo cargo ya lo veréis ahora vengo voy a hacerme un arco y una flecha tendré que estudiarlo primero si ¿no? ta 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 te debía venir a joder voy a marcar el lugar por si después estoy dando vueltas como un gilipollas y no lo encuentro ¿sabes? está aquí esto que es enemy base vamos a ponerle simplemente pues una calavera en plan eres malo ya está vámonos vamos a buscar las flechas un arco eso lo voy a meter por el culete y primera kill en este juego bueno en este server sería tenéis el capítulo 1 el resumen del capítulo 1 del stream de 3 horas condensado en 20 minutitos del primer capítulo de esta serie ¿de acuerdo? lo tenéis ya en youtube me podéis seguir en mis redes ahí tenéis ya la primera parte de esta gran aventura te voy a joder vivo cabrón vamos a ver primero voy a dejar esto que no lo necesito y vamos a comer un poquitín me voy a llevar la mitad de las gachas también lo voy a dejar aquí que no necesito ahora mismo para nada de aquí no cabrón lo era no cabrón aquí ah que no hay suficiente espacio bueno basta me queda ahí voy a ir a por este cabrón vamos a matarlo cuando se hace de noche se hace súper complicado ver a no ser que saques una antorcha como esta esta es una antorcha improvisada dura poco pero es barata de hacer voy a hacerme ya el arco dime que si fue que no tengo nada de fibra madre mía te lo ha explicado ayer te lo ha dicho por aquí no si justo cuando estaba poniendo el petate me cago en su puta madre otra vez desde el otro lado bueno no te preocupes por lo que estás pasando tú pasa el 90% de los jugadores novatos en conan pero es que no sé que tienen los cocodrilos tío me han visto que estoy apetecible tío sin hacerles nada hombre claro es que con ese culete te culo me ha pasado hambre arquito listo ahora flechitas necesito huesos carallo voy a reparar la antorcha que se me ha roto y no veo nada solamente cuando cae un rayo mirad eh es que es no sé si veis si sois capaces de distinguir las estrellas ahí precioso si de hecho yo me estoy ofrecionando un arco y flechas porque he encontrado una base de un tío que se le ha puesto ventanitas para hacer muy bonita a la casita y le voy a meter unas flechas para el ortizo vale voy a buscar los huesos que tenía ahí en mi base uy que poquitos huesos tengo tío con la puta no voy a poder hacer muchas flechas me voy a tomar por culo las hago de estas y te voy a mirar el culete te voy a dar en el culete con estas flechitas ya verás tú que divertido va a ser las antorchas las debo de hacer en papadas en brea porque aunque se mojen después se vuelven a encender muy importante ubicar los puntos sabes donde queráis ir porque si no te pierdes con bastante facilidad hola señor le vengo a hablar de los beneficios de Game Pass no sé qué vamos a equipar el arquito yo no hice el arco tío os acordáis no te deje un arco haciéndose madre mía la pila de flechas que he hecho chavales la pila de flechas que he hecho muere muere primera kill en este server nunca hagáis ventanas para proteger no os protegeis la estamina si tuviese acceso al cuerpo le podría robar algo si lleva encima algo que veo que si lleva una armadura y poco más pero bueno primer muerto señores ya lo siento pero es la manera de decirle a la gente que aquí no está a salvo si estás cerca de esta base ya me he cargado aquí a uno estaba aquí durmiendo en una casita con ventanas todo bonito ahí y le metí unas flechitas por el culete yo sigo cogiendo piedra ahora tengo de todo dos veces porque me había dejado la primera vez que me han matado y la segunda por lo cual ahora tengo de todo dos veces te voy a poner el petate no me jodas si algún tipo de valla era voy a dejar esta piedra porque ya estoy a tope a contra corriente a ese es muy gordo ese jabalí ¿no? un jabalí gordo ese voy a coger estas mil y pico de piedra y voy a empezar a hacer ya ladrillos ¿vale? que es el material con el que vamos a trabajar la base porque esto y no ladrillo de este tipo sino también endurecido pero habrá que buscar alguna mina las minas de azufre desde esta localización no es que estén muy cerca bueno no nos vamos a preocupar por eso ahora vamos a seguir con esta madera voy a hacer madera trabajada ¿por qué? para hacer edificaciones más fuertes porque esto al final es una mierda bueno voy a trabajar la idea voy a hacer un foso ¿vale? esta fortaleza va a ser más grande que esto que veis ¿vale? esto es el principio podría considerarse la primera esquina de lo que va a ser la fortaleza que se va a proyectar en esa dirección ¿de acuerdo? en ese en ese frente lo que pretendo hacer alrededor de la fortaleza es una especie de foso ya veréis como entonces lo primero que tengo que hacer para esto es coger material para empezar esbozar la idea mientras arriba dejamos trabajando material me encantan las piedras como se mojan fijaros ahora le he partido esa pero fijaros en esta ahora cuando vaya las gotitas de agua y el reflejo del agua cayendo mira, mira, mira ¿os fijáis? lo bien hecho que está mira, mira, mira es una barbaridad este juego chicos se ve perfectamente que está mojada la piedra un poquito de madera los insectos también los puedes comer si te ves en un apuro habrá cogido fibra y habrá cogido insectos ¿queréis que veamos por donde va Melu? vamos a ver por donde va Melu voy a cortar este árbol voy a base y vemos por donde va Melu ahí lo tenemos a ver si levanta la cabeza porque veo que está en el desierto pero no sé a qué altura está ¿a qué altura está? ¿del desierto, tío? uy, esto es el principio casi sí, pero ya he hecho casi todo o sea que ya voy para allá me faltaba montar la casa y guardar cosas en una caja para hacer la etapa 2 ya voy a seguir haciendo aquí cositas yo mientras vienes, papá pues eso, Melu está lejos el cabrón vale aquí que pretendo, serio pretendo hacer un foso como os decía voy a intentar sacar absolutamente toda la creatividad que he ido aprendiendo a lo largo de tres años jugando a este juego aquí a la luz a ver qué pasa vale vamos a ver esto ahora tiene por aquí cinco de estos voy a coger adoro este juego, tío madre mía lo que me gusta lo que me relaja además tienes que pensar quiero hacer un foso y lo tengo pensado en la cabeza vale a ver tenemos estas cocinas ¿qué pretendo con esto? voy a explicar un poquito vale si alguien nos reidea alguien intenta entrar en la base lo primero que va a intentar es saltar este muro exterior que vamos a tener aquí lo pueden conseguir finalmente si al final se ponen encima de un caballo y tal pueden saltar ese muro pero si por algún caso llegasen a saltar ese muro se van a caer en una fosa todo alrededor de la que no van a poder escapar porque de aquí si subo ¿ves? me hago daño y por aquí si después intenta subir el tío y llega aquí arriba poco va a poder salir va a caer ahí abajo otra vez pero esto nos va a caer de convencer la rampa esta va a ser desimediente rampa vale, vale, vale pasa nada pasa nada pasa nada pues esa es un poquito la idea que tengo de cómo hacer el foso alrededor de de lo que va a ser la fortaleza la base la zona donde ¿cuánto rango tienen las llenas? no tengo ni idea pero no mucho no es a pensar que tiene mucho rango para verme para detectarme no para pegarme todos más o menos tienen el mismo rango ¿ves? si hago así pero si entonces tendría que dejar el bloque de arenisca y así es que si esto es mucho más agobiante ¿sabes? si te miras aquí abajo es mucho más agobiante se han hecho una nave para guardar el trigo hola virgen vaya a casa este material es una mierda cuando tengamos los materiales buenos pues esto molará mucho más pero básicamente esa es la idea un foso que te corso a hostias pilares varía de los pilares a ver pilarica ven aquí vale yo creo que ya está conectado entonces pero sí ya hizo cuando ay ya hizo ahí fonditos que bien los materiales una vez colocados los puedes recuperar o destruir si los destruyes te dan la mitad del material que has empleado que has empleado para fabricar vale 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 sigamos haciendo ¿pilláis la idea? de la fortaleza después dentro de ese patio que hagamos grande levantaremos lo que nos salga de los cojones con la tranquilidad de que nadie se va a colar pero primero asegurar un perímetro yo creo que es fundamental sigamos picando piedra y cogiendo madrita has encontrado a Loe ya y para hacerte la poción si es bueno siempre llevar alguna en el bolsillo bueno mucho cuidado al atravesarse ese desierto que ves más amarillo ahí eso es una zona donde hay tigres leones de todo o sea y corren que flipas y un zarpazo ahora mismo con tu nivel te manda a la mierda yo ahora mismo donde estás colocaría un petate hay un petate ¿dónde estás? esa zona chicos me están disparando flechas esta zona de aquí que se ve de un amarillo más intenso es donde están los tigres los leones hay rinocerontes hay elefantes hay mamuts gigantes esta zona es muy tryhard ¿vale? y corren que flipas aquí siempre a caballo porque por lo menos puedes huir pero es que no tenemos caballos ¡corremelo! estoy pensando ¿eh? para que lo haces pienso ya no tengo piedra ¿no? ni piedra ni casi madera 35,7 grados chicos vamos que llegamos a la temperatura del culo ahí hay otra puta base me voy a mirar lo que hay ¿eso es un lobo? eso si me pilla estoy jodido pero no ha venido ¿no? no ha venido a venir quiero explorar esa base a ver si hay algún cuerpecito por ahí tirado ya me persigue está todo abierto ¿en serio? voy a equiparme las cosas por si la cosa se complica vale seguramente que estén aquí aquí dentro él notas que está haciéndose esto y accederá no veo nada ahora sí que no veo nada voy a reparar la antorcha uff 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 estoy deslizándome sin ver ¡Dios! y me encuentro aquí con un ciervo de frente ese ciervo es gordo ¿vale? o sea no hay que enfrentarse a él ahora mismo ¡corre! ¡corre Xavi! hijo de puta como corre el ciervo eso que escucháis por ahí es un lobo la estamina la estamina la estamina llega al agua Xavi llega al agua le apreté al culo se puede jugar incluso 10 personas a la vez en este juego en el mismo clan esto es un mapa enorme aquí ahora mismo pues mira si nos vamos aquí a la lista del servidor en el agua siempre vais a estar protegidos nunca os va a pasar nada lista de jugadores ahora mismo aquí hay toda esta aparte del melo que no me sale aquí no sé por qué te has caído melo te han matado otra vez hay toda esta gente me perseguían un montón y me he quedado sin estamina me cago en la estamina de mierda pero me voy a quedar en el agua un rato porque no veo nada me está echando una mano te hiciste el petate como te dije melo antes de pasar por esa zona no se lo he hecho melo está aquí en el medio del desierto en la casilla 5 yo estoy aquí en la 8 y tiene que atravesar todavía la parte más peligrosa si me han matado justo antes de empezar por esa zona es un mapa inmenso hasta aquí no tienes caballos y te hace enorme cruzar el mapa o ir a cualquier sitio ahora sí para arriba estoy haciendo algo que no debería de haber estado haciendo aquí voy a dejar ese pilar ahí mientras tanto me los voy a llevar qué hago aquí qué hago qué hago voy a ver si puedo meter ya aquí esto y yo tío que me muero que me muero de madre casi me ahogo esto me lo puedo coger y lo puedo criar pero necesito un establo que no tengo ahora mismo tengo que subir más de nivel sí es un jabalí pequeñito si lo coges y lo metes en un establito pues lo críe después tengo un jabalí ahí de seguidor puedes ahí pues te digo todos los animales puedes tener todos los animales que se ven este es uno pequeñín ay me voy a la mamá y cogiendo fibra para hacer las rampas requieren fibra ¿por qué? no lo sé no tengo piedra y está ambientado Jenny todo en el Conan no sé si has visto alguna película de Conan o al menos sabes que existe esa película yo soy en viajales yo he visto yo he conocido bueno he conocido he visto por la tele al Arnold Schwarzenegger muy joven qué jovencito estaba el Schwarzenegger además en esa película casi no habla porque el inglés que tenía en esa época era horrible es alemán y en esa película casi no habla puto, chuche chuche lo que tiene que tener más años que un bosque ya he montado el petate antes de un desierto y a cruzar como un loco va es que lo de ir poniéndose el petate es fundamental mira yo controlo y no me han matado viniendo para aquí y me he puesto dos petates ojo ¿quién ha puesto esa alerta de ayuda? a ver, vítelo he subido los atributos que no los tenía subidos y ahora la estamina no aguanta bastante como que recursos insuficientes falta piedra, ¿no? obvio arregla la estona hay un ascensor ahí, ¿eh? hay un ascensor úsalo porque encima se tapa de camino justo en esas escaleras de la peña justo ahí en el límite estás, ¿no? hay unas escaleras que ha puesto una base ahí alguien me lo recupero porque no me convence ahí lo refiero aquí ahora sí ese ahí vale oso parece mucho carbón o lo voy cogiendo todo lo que vaya todo el carbón que puedas cógelo porque es un excelente combustible, tío ¿qué es lo que quiero hacer ahora? un perímetro de seguridad ¿vale? lo que estoy haciendo aquí es una especie de bueno, aparte de un muro para este muro cuando esté terminado no se va a poder escalar, ¿ves? te mata pero por si acaso consigues pasar este muro te vas a caer en un foso que tendrá pinchos ahí abajo y del que no puedes escapar tampoco si viene alguien a raidearnos se cae y se muere y encima le cojo sus cosas eso es para eso es una trampa alrededor de toda nuestra fortaleza ¿vale? un perímetro de seguridad y a partir de ahí es donde nosotros empezaremos a progresar dentro de ese perímetro que estoy intentando ubicar lo que sí he hecho evidentemente es tener un pequeño refugio ¿vale? con las mesas de herramientas que ya voy necesitando mi petate de reaparición que está ahí una cocina una cajita con cosas y tal se podría decir que eso es mi casita ¿puedo entrar a otras fortalezas? si encuentro puntos débiles sí pero para eso tengo que encontrar puntos débiles y lo que estoy intentando yo aquí es eso que no haya puntos débiles para hacer después una cabeza ahí en la pared de un bicho en la mesa del artesano Melú no Melú está de camino ¿vale? mira ya está aquí Melú está al lado venía de Camilo tú reaparices aquí abajo este río todo este desierto este otro para llegar aquí al norte a la zona Nordheimer hola Melú estaba a tu lado y yo soltando todo aquí atrás es aquí sí tío ven que te enseño lo que estoy haciendo voy a montar una caja y voy a dejarlo vale me da ¿haces una copia de la cerradura? por favor ahora te explico mira ahí tienes una caja aquí dentro pero está a tope de cosas pero igual puedes no de todas maneras seguramente hay cosas que podamos ir dejando ya en las mesas de carpintero la mesa del armero etcétera para poder ir fabricando entonces yo en la mesa del curtidor voy a ir metiendo ya pieles ¿vale? para curtir piel para hacer armaduras futuras ¿vale? bien voy a por la madera que he dejado ahí que he dejado un montón de madera que no tengo para crear el... necesito la corteza también la tengo encima ¿no? tengo muy poquita corteza tengo que coger más corteza bueno no baila por ella que no sé dónde la dejó voy a cortar más yo necesito más corteza ahí tengo que hacer una curtiduría joder 200, 100 y 50 vale pues venga vamos a hacer la curtiduría chico en mano voy a coger piedra ahí que hay corteza chiqui voy a hacer una mesa de cortiduría tengo yo un montón ¿te queda corteza? ah no bueno necesito 50 voy a quitar 100 de corteza no no todo eso lo creas tú mesa de carpintero todo ¿de acuerdo? y te dice qué es lo que necesitas para crearlo pues 50 cordeles tanta corteza tanta piedra tanto hierro tanta mineral celestial cuanto más exóticos es lo que quieres construir los materiales más raros son y tienes que conseguirlos a lo largo de todo el mapa increíble como digo voy a quitar 100 de corteza porque es el combustible que voy a usar para curtir la piel la piel necesito que esté curtida para poder hacer armaduras no de mierda como la que llevamos que llevamos taparrabos prácticamente necesitamos armaduras vale ya tengo 100 ahora voy a coger piedra repara el pico hay un picho no me quiero pelear con él ahora donde hay más piedra vamos a comer un poquito que estamos con hombre tienes que comer tienes que beber tienes que... sí claro que tienes armas tengo que... tenemos una mesa de armero donde fabricas hachas espadas katanas escudos lanzas de todo todas las armas medievales que te puedes imaginar sí pero te puedes hacer un taparrabos sexy no a esta mierda y voy a hacer un taparrabos sexy ¿dónde te llevo? 277 ahora ya la puedo crear voy a coger algo de piedra y voy a hacer... si hago aquí cuatro paredes y me cierro aunque las enganche con las tuyas me contará como casa eh... tú todo lo que hagas es como si lo hiciera yo me explico ya vale que como no me ha contado ¿qué es lo que no te ha contado? tengo que crear un hogar como aquí hay dos paredes voy a poner aquí otras dos otras dos sí otras dos cierro esto para que me cuente construye y te va... exacto uff que a gusto estar en casa ya como se alegra uno estar aquí eh de todas maneras ahora tendremos que empezar a aprender a construir bien y hacer un casador clon ¿no? a ver lo que estoy haciendo hoy aquí es un perímetro de seguridad ahora te explico para que veas lo que estoy haciendo voy a curtir esta piel ya como aguanta el jabal está mal colocado es como huyendo el agua pero eso la vas en el agua sí, sí hay que picar piedra piensa que total una base son unos una vez que la tienes hecha es un medio millón de piedra más o menos hace la entera mira que te explico nene ahora la está construyendo pero sexy sexy es esto mira qué gusto ahora sí estoy sexy hola Melo qué susto joder escucha mira te cuento te cuento yo lo que estoy haciendo aquí es un perímetro de seguridad ¿de acuerdo? alrededor y donde construiremos será la base que pondré aquí es donde construiremos nosotros sí, sí, sí no estamos aquí nos viene una purga gorda y te jode castillo lo sé por experiencia por eso prefiero hacer esto vale, vale si te fijas tiene un foso vale, todo el perímetro por si caes en el foso estás jodido si uno es enemigo de un jugador y cae en el foso va a estar jodidísimo pues eso lo que estoy haciendo es el perímetro únicamente Melo vale lo que hay que es coger mucha piedra y mucha madera básicamente a ver si encuentro algún punto con siderita tengo yo un montón de siderita ¿quieres? déjala en el horno para fabricar hierro cuando vayas a dejar la piedra donde sea está en la caja de ahí ah, vale, chachi pues, claro, claro todo lo podemos coger en nuestro clan pues, en la siderita hay que poner un horno encima del casetín que hice la metes dentro y le das al play y nos va a hacer por cada dos de siderita una de hierro pues mira toda la siderita y todo el carbón que deja sobre todo el carbón pues perfecto, tío pero ponlo a hacer tú para que te cuente como logro o algo ¿me explico? ahora cuando vaya te explico me avises y voy para allá ¡mi niño! joder, puto gordo de mierda, tío va a dejar absolutamente todo en la caja estos días no estoy un poquito cansado pero tengo que poner a través de las recompensas como mola con la antorcha, tío ¿ha tocado el suelo? ¡ha tocado el suelo, señores! están los cimientos puestos eso es un puto oso ¡al agua, patos! y parece un canuto gigante lo que lleva ahí cuando está bajo el agua ¿que no? que un mega que no parece un mega chisme ¡hey, mello! ¿qué piedra dices que tenías? vale, pues cógelo y te digo cómo se hace mételo ahí y dale al play ahí lo tienes sí, lo he seguido yo para crear lo que es después nuevo o sea, nueva construcción con material bueno mira la luna, qué buena imagen más guapa por ponerla de fondo de pantalla es increíble este juego los reflejos, tío lo he puesto todo en modo ultra y cuando llueve las piedras se mojan y se ven mojadas, tío y se ven como que las gotitas encima de los charquitos de las piedras dices tú, perdona que lo dejo ahí en el play, dao y que vaya trabajando sí, eso cuando termina de fabricar se apaga solo y aquí abajo en la mesa de carpintero si te fijas hay madera trabajada también es para lo mismo para hacer construcciones más resistentes si te metes en cada uno de los bancos ves que puedes hacer cositas cada banco que estoy criando aquí creo que la he liado ah, porque te lo has llevado todo pues nada, colócalo pero deja de llevarte cosas es que estoy dando donde no es por lo visto bueno, lo que has hecho es destruirlo, tío me lo voy cuidado con esas cosas, tío porque te acabas de cargar 500 de piedra y todo lo que había dentro bueno, lo que había dentro lo has cogido no, lo tengo yo pero no lo tienes en el menú si no lo tienes en el menú te lo has cargado no, tengo tengo la barra de hierro muro de... los ladrillos todo el carbón toda la piedra tengo todo menos vale, pues vete ahora al estar te vas a dotes y mira a ver si tienes desbloqueado el horno si no lo tienes lo desbloqueas y te creas uno así aprendes eh, no te vas dotes ¿estás en dotes? vale vete lo que es a ver, a ti me viene un gilipollas en supervivencia horno llama horno horno herrero que coño herrero ah, vale ahora me pone horno pero cuando lo desbloqueo pone 500 de piedra bien y así picando piedra también suele mucho de nivel voy a ir para casita dejar el muñeco vamos a continuar mañana con la aventura capítulo 3 pero voy a dejar las cosas aquí pues yo voy a a coger piedra para por lo menos cerrar esa parte que me haga el logro y poner el petate dentro y la caja y todo y ya está ahí quedarme claro perfect un pozo muchísimas gracias muchísimas gracias carnets